El hombre en la comunidad. La relación entre la persona y la comunidad ha sido objeto de profunda reflexión filosófica a lo largo de la historia. Desde los filósofos clásicos hasta los pensadores contemporáneos, se han planteado diversas perspectivas sobre la comunidad. Cómo la comunidad influye en la naturaleza y en el desarrollo del individuo, así como en la construcción del tejido social general. La filosofía antigua. En la filosofía antigua, los pensadores como Aristóteles abordaron el tema de la comunidad y la política justamente en su obra La Política. Aristóteles sostenía que la naturaleza social del ser humano lo lleva a vivir en comunidades organizadas, donde la vida política y el bien común son fundamentales para alcanzar la felicidad. De ahí su eudemonismo. El fin del hombre, la felicidad. Así, para él, la comunidad era el escenario propicio para el desarrollo de la virtud y el logro del fin último del hombre. Como ya decíamos, la felicidad. En la edad media, por su parte, santo Tomás de Aquino, también reflexionó sobre la relación entre el individuo y la comunidad. En su suma teológica, argumentaba que la comunidad era una expresión de la naturaleza social del hombre, como con notoria tendencia aristotélica y que a través de la justicia y la solidaridad, los individuos pueden alcanzar una vida más plena y en armonía con la ley divina. En la edad moderna, pensadores como Rousseau, Juan Jacobo Rousseau, se enfocaron en el concepto del contrato social social, y cómo la comunidad surge como resultado del acuerdo entre individuos para formar una sociedad. Rousseau planteó que, aunque la comunidad no puede ser beneficiosa en términos de cooperación y protección mutua real, también puede dar lugar a la desigualdad y a la pérdida de la libertad individual. En la filosofía contemporánea, pensadores como Martin Buber se centraron en la importancia de las relaciones humanas y cómo la auténtica conexión entre el yo y el tú es esencial para una comunidad verdadera y significativa. Buber argumentó que, en la relación cara a cara con los demás, el individuo se encuentra a sí mismo y experimenta una auténtica comunión, una comunión en relación con el otro. Por otro lado, existen también perspectivas más críticas sobre la comunidad en la filosofía. Por ejemplo, los filósofos existencialistas como Jean-Paul Sartre enfatizaron la idea de que la comunidad puede limitar la libertad individual, alienar al individuo en una masa homogénea y despersonalizada. En la actualidad, la filosofía continúa abordando el tema de la persona en la comunidad desde perspectivas incluyendo la ética, la política y la sociología. Además, también, por supuesto, la antropología. Se reflexiona sobre la naturaleza de la identidad individual en el contexto de la comunidad, los desafíos éticos de la interacción social y la importancia de la solidaridad y el compromiso cívico para construir comunidades más justas y equitativas. En síntesis, la relación entre la persona y la comunidad es un tema complejo y fundamental en la filosofía. La comunidad incluye en la formación de la identidad y el desarrollo personal del individuo, al tiempo que representa un escenario para la convivencia y la cooperación y el logro de objetivos compartidos. Sin embargo, también plantea desafíos éticos y puede influir en la libertad y la autenticidad del individuo. La filosofía continúa explorando estas cuestiones para comprender mejor la naturaleza humana y las dinámicas sociales que nos conforman como seres humanos en constante interacción con los demás.